Se habla mucho de la casta La casta, la casta, la casta Bueno, esto a partir de la popularización Del término a través de Javier Milei El líder de la libertad avanza Que dice Milei Los políticos son la casta Bueno, imagino que ya escucharon Este discurso Ahora, los políticos son la casta O en todo caso, solo La casta está en la política La política, entiéndase, por funcionarios públicos Diputados, senadores, etc No hay casta en el Poder Judicial Acaso, por ejemplo A ver Los diputados y diputadas La casta ¿Cuál es el sueldo de la casta? De cada uno de ellos ¿Cuál es el sueldo de un juez en la Argentina? Duplica o triplica El de cualquier Funcionario Electo por el pueblo Entonces, ¿cuál es la verdadera casta ahí? ¿Usted sabía que Si los jueces Pagaran el impuesto a las ganancias Como cualquier trabajador en la Argentina Que exceda ese piso Que hoy está en 330.000 pesos Si los jueces lo pagaran Estamos hablando de Cuatro veces Recaudaría el Estado Lo que en todo un año Debe destinar A comedores y merenderos A través del Ministerio de Desarrollo Social Cuatro veces Lo que se destina A comedores Y a merenderos Si los jueces pagaran Impuesto a las ganancias Bueno ¿Cuál es la casta entonces? ¿Los empresarios no son la casta? ¿Los beneficiados por la obra pública? ¿Gobierne quien gobierne? Por ejemplo ¿No son la casta ellos? ¿Los mismos que Con cualquier gobierno De cualquier signo político Insisto Reciben sus beneficios Y que nunca pierden? Y que nunca pierden ¿Los empresarios no son la casta? Bueno Milay dice que no Que ellos no son la casta Ahora ¿Por qué siempre se acomodan? ¿Les va bien con peronismo? ¿Les va bien con el macrismo? ¿Les va bien con el raicarismo? ¿Con quien sea? ¿Ellos no son la casta? ¿Por qué siempre que hay Algún juicio por corrupción Que tiene que ver con la obra pública No la ligan los empresarios? Esto no es una justificación De la corrupción El que vaya en cana El que tenga que ir en cana Cuando se compruebe Una situación de este estilo Pero los empresarios A ver El que paga la cometa Nunca va preso Y no van preso Porque son la patria contratista De la Argentina ¿Ellos no son la casta? Piénsen un poquito más La casta no es solo La política Como se entiende En el imaginario colectivo Casta hay en todos lados En todas las profesiones Tenemos gente Que históricamente Gente que es beneficiada Y gente que es perjudicada La casta Está en el poder judicial La casta son también Los empresarios La casta no es solo La política O en todo caso Una parte de la política Tampoco todos los jueces Son la casta Ni todos los empresarios Son la casta No está bueno generalizar Gracias 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 Gracias.